¡Eterno Zinedine! ¡Danilo! ¡A los penaltis que nos dieron la un décima! ¡Él es Isco! ¡A los penaltis que nos dieron la un décima! ¡Él es Isco! ¡Ahí lo tenéis! ¡Luca! 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 ¡Va Álvaro! 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 Pero su contribución a lo largo de toda la temporada ha sido decisiva! Rafa Habarán! Joventísimo veterano, uno de los mejores defensas del mundo Recibiendo el cariño del Santiago de Raveo Una Champions más para Varane Ahí va el Zamora de la Champions El portero menos goleado de Europa Don Keylor Navas ¡Ahí va Sergio! ¡Ahí va la Champions! ¡Ahí va la Champions! La imagen a través de las cortinas De agua Champions a uno de los lados del Bernabéu Al sur Ahora al norte ¿Cuántos besos le ha dado Sergio? La Copa de Europa Alta del cubo Y ahora campeones, campeones ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! La tercera para todo el matrimonio, Carrega Estrán. 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 Carrega Estrán.